Muchas gracias, buenas tardes ya. Yo quisiera pedir si pudieran dar un poquitito de intensidad de la luz de aquí arriba. Y primero que nada quiero también sumarme a los agradecimientos que han dado los compañeros por la organización de este evento, en particular al licenciado Regino que ha puesto un interés personal en que todo este tiempo que nosotros llevemos a tiempo con los acordatorios y en las muchas gracias, licenciada. Quisiera brevemente hablarles de dónde surge la presentación que voy a hacer. Yo pertenezco, como bien lo mencionaba, en el total, al Instituto de Investigaciones y Estéticas de la UNAM. Y ahí tenemos un nuevo proyecto que se está desarrollando hace un poquito más de dos años que gira en torno a la imagen en temática de la realidad, conocida como Tlaloc, pero, digamos, vista desde Teotihuacán. Entonces, a la hora que fui invitada aquí, quise hacer esta reflexión de cómo van a ver ustedes esta imagen que termina en tiempo, traspasa, fronteras, y llega hasta nuestros días. Y un poco también le ofreciendo algo en las discusiones de la primera ponencia, me sumo a lo que decía Diana Gannoni, en que vamos a encontrar, y de hecho lo estamos haciendo, es evidente, una serie de coincidencias entre, supongo, estas tres ponencias, y las que vendrán hoy por la tarde, porque el fenómeno humano al que nos acercamos es el mismo. Este diálogo, este constante cambio, que está en el proceso de creación y de recreación, es lo que vamos a encontrar de nexos entre las pláticas de oro. En la historia del pensamiento religioso, la creación de los dioses ocupa los niveles de protagonismo. De naturaleza diversa, estos son depositarios de múltiples rostros y responsables de tareas que, fundamentalmente, interesan a las sociedades que los crean. De tal forma, dioses y hombres fundan sus encuentros en las infinitas maneras por las que el ser humano intenta definir su propia existencia. Entre los variados caminos que llevan a dicho encuentro, se hace presente la obra de arte, que es, finalmente, reflejo de la búsqueda interpretativa de la humanidad, que modela las realidades y se transforma constantemente para establecer, a partir de su naturaleza social e individual, un orden para sí misma. Así, el imaginario colectivo se manifiesta primordialmente en el poderoso universo de las imágenes, que como vehículos de la comunicación son expresiones de reconocimiento y afirmación, es decir, de identidades. Lenguajes visuales y códigos particulares son, entonces, herramientas desarrolladas para educar a la comunidad y confirmar ante ella, en palabras de ella, desde la fuente, la dignidad y el poder superior del hombre. Este asfía a reconocerse en su pasado para tomar conocimiento histórico. En el universo del arte necesita reconocerse precisamente en el pasado artístico. En esta línea de pensamiento se ubica el sentido de apropiación, ya lo decía Benito, de una imagen. En otras palabras, la obra de arte como transgresora de lenguajes particulares posee información susceptible de ser creída de formas variadas. De ellas sobresalen, por un lado, las voces internas que le pertenecen y la individualizan, por ejemplo, la composición y las proporciones, entre otras. Y por otra parte, aquellas que permiten descifrar patrones, soluciones comunes y reiterativas, que en el sentido planteado a Pochapiro identifican un estilo, entendido este como un conjunto de características compartidas en un tiempo y un espacio, te posibilitan el reconocimiento de una cultura o la pertenencia de ciertos rasgos a un grupo social determinado. A partir de ello, podemos señalar que las imágenes que permanecen por largos periodos responden de diversas maneras a los propósitos intelectuales de quienes las utilizan. En particular, aquellas en las que reposa una dosis importante del simbolismo, serán propuestas, casi sin distorsión formal, como apoyo visual en la construcción de un ideario comunitario. Apoyándome en estos señalamientos, analizaré aquí el caso particular de una imagen en el temática de la antigua cultura tazihuacana, imagen que traspasó las tonterías del tiempo y del espacio para adaptar a nuestros días. Como parte de ese pasado, en este intentamos reconocernos y sobre el cual asentamos apenas algunos segmentos de nuestro andamia generacional. Conocida como Tlaloc, deidad tutelar de la Lidia, pero relacionada también con otros aspectos fundamentales de la cosmovisión, Tlaloc juega uno de los papeles fundamentales en el repertorio iconográfico del mundo mesoamericano. Sus infinitas apariciones denotan la más profunda relación entre lo sagrado y lo ocuano. Veremos aquí, de manera sucinta, algunos de los aspectos principales de sus orígenes y transmisión, así como ejemplos actuales de su uso en distintos contextos. Es en el antiguo teotihuacán donde se suman los fundamentos de su creación. La teotihuacana fue, en muchos aspectos, modelo en el horizonte clásico de las culturas prehispánicas de Mesoamérica. A pesar de la diversidad social y étnica que formó parte